Desde el área de salud de Cruz Roja, ahora lo que toca es sensibilizar a la población de la importancia de la vacunación, porque la vacuna previene la COVID-19 y disminuye su gravedad y mortalidad, protegiendo especialmente a aquellos grupos más vulnerables. De nada serviría todo el esfuerzo colectivo internacional que se ha realizado si cuando nos toque vacunarnos no lo hacemos. Hay que seguir con el servicio telefónico de apoyo emocional y psicológico disponible para toda la población, porque además de las secuelas emocionales y psicológicas que esta pandemia está dejando a los directamente afectados, su larga duración y la privacidad de algunas actividades están afectando emocionalmente a una gran parte de la población. También tenemos que querernos mucho para cuidarnos y ser protagonistas activos de la prevención en salud y hay que seguir manteniendo las medidas de prevención y distancia social. Por ello, la única forma de trabajar para mejorar la salud de las personas es desde la coordinación entre las distintas áreas, la vivienda, la economía, la pobreza energética, la formación, el tipo de trabajo. Todos son factores determinantes que influyen en la salud y no podemos olvidar que debemos trabajar con las personas en su conjunto para conseguir, junto con ellas, que mejoren su nivel de salud y se sientan mejor. Superaremos la pandemia, poco a poco volveremos a la normalidad, pero todavía nos queda camino por recorrer y para poder avanzar necesitamos mantenernos alerta. No podemos bajar la guardia en relación con las medidas de prevención de la transmisión de la COVID-19. Tenemos que mantener viva nuestra colaboración y nuestra responsabilidad. Cruz Roja responde, una organización de la sociedad para la sociedad.